Bien, estamos con Nacho Conforti, figura en la victoria del partido de Cadrul frente a la Torino. ¿Cómo ves la victoria de Cadrul? Yo creo que fue una victoria merecida porque salimos a buscar el partido del minuto cero y lo supimos manejar muy bien siempre todo el partido y se dio el resultado. Muy bien. ¿Les afectó la falta de jugadores? Teniendo en cuenta que hay varios jugadores lesionados que no pudieron llegar a este partido y un plantel de suplentes en su mayoría de ustedes. Sí, se sintió un poco, pero igual jugamos como siempre. Somos un equipo unido y pudimos sacarlo adelante. Buenísimo. La primera victoria de Cadrul en esta apertura. Tres puntos recién. ¿Cómo ven también? Yo creo que todos los partidos son difíciles, pero tenemos muchas chances. Como te dije, somos un equipo muy unido y ningún equipo invencible. Perfecto. ¿Figura el partido? ¿Se festeja hoy? Sí, va bien. ¿Se festeja? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Nacho. Gracias.